Se da la partida de la sexta carrera, clásico República Popular China. Busca la punta por segunda línea Reina Elizabeth, Estarcita por fuera cabeza, a dos cuerpos Monglow, cuarta Pirueta junto con Opium Craft. Recorren los primeros 300 metros por dentro Reina Elizabeth y por fuera Estarcita, a tres cuerpos Monglow. Luego se aprecia Opium Craft y Pirueta, pasan por los 800 metros por dentro Reina Elizabeth y por fuera Estarcita, a cinco cuerpos Monglow. Cuarta Opium Craft, luego Pirueta, llegan a los 600 metros por fuera Estarcita y por dentro Reina Elizabeth, a cinco cuerpos tercera Monglow. Gira la última curva, entran a la recta por dentro Reina Elizabeth, un pescuezo, segunda Estarcita, a tres cuerpos Monglow. Faltan 350 para la meta, Reina Elizabeth va sacando un cuerpo de ventaja, Estarcita en el segundo lugar, a tres cuerpos Monglow. Faltan 200, Reina Elizabeth se va separando, dos cuerpos de ventaja, Estarcita en el segundo lugar. En el tercer puesto lo hace Pirueta, en los últimos metros Reina Elizabeth, cinco cuerpos, el segundo lugar para Pirueta y llegaron. Tercer Estarcita, el cuarto lugar para Opium Craft, luego remata Monglow. Gana la sexta carrera, clásico República Popular China, el número dos Reina Elizabeth, con la monta del jinete Uber Boca Negra.